Música Alguien me dijo que la música es tu unión Y la música eres tú ¿Para qué hacer daño cuando podemos bailar? Tú y yo ¿Para qué sufriendo tú si la vida es muy corta? Hay que amar Amar y sanar Y sanar Hasta el final En mi corazón Son Yo sé que siempre estarás Como mi eterno me noterá No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.